Ha sido un día realmente importante para todos. Si bien es cierto que este es un proceso que ya tiene sus años, el orden de mérito que es la tercera generación de orden de mérito que aplicamos, pero digo hoy, por cierta insentidumbre que uno tiene por el contexto nacional, en donde muchos empleados estatales corren el riesgo de perder sus empleos, la fecha que estamos viviendo, esta decisión que hemos tomado en la paritaria conjuntamente con las autoridades, creo que es un hecho muy importante que nos debe enorgullecer, es una situación que no significa tocar un solo peso de la universidad, estamos utilizando vacantes futuras que después de un largo análisis y que nos ha llevado horas de trabajo junto con el Secretario General de la Universidad, son vacantes que están detectadas, que van a aparecer inmediatamente a futuro cuando se cumplan todos los procesos, y que realmente toda esta situación, este contexto nacional que hoy vivimos, nos llevó a acelerar todo esto y conseguir que los compañeros puedan tener un fin de año en paz y realmente con el orgullo de pertenecer a una planta permanente que le asegura su estabilidad y a un lugar que seguramente los van a orgullo de ser como la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué significa para el gremio la incorporación de estos compañeros? Es mucho, en estos momentos en donde algunos sectores gremiales se limitan a decir que están minimizando los daños de algunas reformas que atacan la columna vertebral del derecho que protege a los trabajadores, los trabajadores, hoy nosotros podemos decir que seguimos ampliando derechos no sólo para los compañeros de nuestra planta, estos compañeros recién hace instante que pasaron a ser de nuestra planta, pero hemos estado defendiendo sus derechos y su dignidad de la misma manera como si ya hubieran sido afiliados a TUL. Así que para nosotros también significa muchísimo, es un eslabón más que estamos construyendo desde que hace unos años atrás hemos decidido encaminarnos a la definitiva normalización de nuestra planta y bueno, esto realmente nos llena de satisfacción. Casi todos creo que piensan igual que ellos, además que todo agradecer ante la situación que creo que tenemos mucho laboral. Particularmente a mí me gusta mucho trabajar acá, agradezco mucho y agradezco el compromiso que tuvieron todos con nosotros y de la importancia que es tener una fuente laboral hoy en día. En el caso mío, muy particular, el que nos den una oportunidad y en situación de una persona con discapacidad pueda también ver oportunidades de trabajo. Sepan que hay una ley nacional que no está cumplida, que es la del Q por el 4%. Sabemos de las situaciones presupuestarias, de las situaciones institucionales y de las defensas o derechos del gremio, pero también de esto de la necesidad que hay en el colectivo de personas en situación de discapacidad, que también necesitamos demostrar que podemos trabajar igual que ustedes y que también le damos una calidad y un compromiso a la institución que a futuro tiene un plus y no se van a repetir. Gracias. Gracias.